Pues hoy vamos con el capítulo 10, parte 1 El superintendente Harper contempló el montón de metal chamuscado y retorcido Un automóvil incendiado siempre resulta un espectáculo desagradable Aun cuando no lo empeora la presencia de un cadáver chamuscado y ennegrecido La cantera de Ben era un lugar apartado, lejos de toda vivienda humana Aunque solo se encontraba, en realidad, a dos millas de Danemouth, en línea recta Se llegaba a ella por uno de esos caminos estrechos, retorcidos, llenos de surcos y baches Poco más que un camino de herradura, que no conducía a ninguna parte más que a la propia cantera Hacía mucho tiempo que ya no se trabajaba en la cantera Y las únicas personas que se internaban por aquel camino Eran los ocasionales visitantes que acudían en buscas de zarzamoras Como el lugar para abandonar un coche, resultaba ideal El automóvil no se hubiera encontrado mucho tiempo a buen seguro De no haber sido porque, quiso la casualidad, que el resplandor del incendio Fuera visto por Alberto Vicks, labriego que iba camino de su trabajo Alberto Vicks seguía allí, aun cuando todo lo que tenía que contar había sido oído algún tiempo antes Pero siguió repitiendo el emocionante relato con cuantos adornos se le iban ocurriendo Maldita sea mi estampa, me dije ¿Qué diablos es eso? Un resplandor Un resplandor en el cielo Puede ser una hoguera, me dije Pero, ¿a quién se le iba a ocurrir encender una hoguera en la cantera de Ben? No, me dije Digo, es un gran incendio Eso es seguro Pero, ¿qué rayos puede ser? me dije No hay ninguna casa ni granja por ese lado Digo, dije Está por la cantera de Ben Dije, ahí es donde está, seguro No sabía exactamente lo que debía hacer Pero, viendo que el policía Greg llegaba en aquel momento en su bicicleta Le dije lo que había visto Se había apagado para entonces Pero, le dije Un resplandor muy grande en el cielo Le dije Quizás sea un almiar Le dije Pero nunca se me ocurrió que pudiera ser un automóvil Y mucho menos Que se pudiera estar quemando vivo a alguien dentro Es una tragedia horrible La policía de Glenshire había estado trabajando a prisa Se habían hecho fotografías Tomándose cuidadosamente nota de la posición del cuerpo carbonizado Antes de que el forense hubiera dado principio a su propia investigación Este último se acercó ahora a Harper Sacudiéndose ceniza negra de las manos Una faenita bastante concienzuda Dijo Parte de un pie y el zapato Es aproximadamente lo único que se ha salvado Yo personalmente Sería incapaz de asegurar en este instante Si el cadáver era el de un hombre o una mujer Aunque supongo que obtendremos alguna indicación por los huesos Pero el zapato es uno de esos De correa Como los que usan las colegialas Ha desaparecido una colegiala del condado vecino Dijo Harper Muy cerca de aquí Una muchacha de 16 años o algo así Entonces seguramente será ella Contestó el médico Pobre criatura Harper Harper preguntó inquieto ¿No estaba viva cuando...? No No lo creo No se ve señal de que intentara apearse El cuerpo estaba caído sobre el asiento Con el pie asomado Estaba muerta cuando la pusieron allí En mi opinión Luego fue incendiado el coche para destruir pruebas comprometedoras Hizo una pausa y preguntó ¿Me necesito usted ya? No lo creo, gracias Bien, me marcho pues Se dirigió a su coche Harper se acercó al lugar En que uno de sus hombres Un sargento especializado en casos automovilísticos Estaba trabajando Este alzó la cabeza Un caso muy claro jefe Se roció todo el coche con gasolina Y luego se le prendió fuego Hay tres latas vacías en el seto Un poco más allá Otro hombre ordenaba cuidadosamente Pequeños objetos sacados De entre los restos del automóvil Había un zapato negro Chamuscado de cuero Y con él Trozos del ennegrecido material Al acercarse Harper Su subordinado alzó la mirada y exclamó Vea esto jefe Creo que ya no existe duda Harper tomó el pequeño objeto en la mano Y dijo ¿Un botón del uniforme de una exploradora? Sí señor Así asintió Harper Tiene usted razón No parece haber duda ya Era un hombre bueno Bondadoso Y se sintió levemente mareado Primero Keeney Y ahora aquella niña Pamela Reeves Se dijo para sí Como se preguntara anteriormente ¿Qué ha venido a descargar sobre Glenshire? El paso siguiente Era telefonear al jefe de policía De su propio condado primero Y después Ponerse en contacto Con el coronel Melchette La desaparición de Pamela Reeves Había ocurrido en Radfordshire Aún cuando su cadáver había sido hallado en Glenshire La misión que había de cumplir al renglón seguido No era muy agradable Tenía que comunicarle la noticia a los padres de Pamela Reeves Parte 2 El superintendente Harper Contempló pensativo la fachada de Brightside Al tocar el timbre de la puerta principal Una casita primorosa Un jardín muy lindo de media hectárea aproximadamente Una clase de viviendas Que se habían construido bastante Por todo el campo durante los últimos 20 años Militares retirados Empleados del estado jubilados Esa clase de gente Gente agradable y decente Lo peor que podría decirse de ella Sería que quizás resultase un poco aburrida Se gastaban todo el dinero que podían En la educación de sus hijos No la clase de gente Que uno asociaría con una tragedia Y ahora la tragedia les había alcanzado Exhaló un suspiro Le hicieron pasar inmediatamente a una salita Donde un hombre erguido De bigote entrecano Y una mujer Con los ojos enrojecidos por el llanto Se pusieron de pie de un brinco Al verla entrar La señora Reeves preguntó con avidez ¿Trae usted noticias de Pamela? Luego retrocedió Como si la mirada de conmiseración Que le dirigió el superintendente Hubiese sido un golpe Harper dijo Lo siento Pero van a tener que prepararse Ustedes a recibir noticias Pamela Tartamudeó en la mujer El comandante Reeves preguntó con viveza ¿Le ha sucedido algo a la criatura? Sí, señor ¿Quiere decir con esto que ha muerto? La señora Reeves exclamó Oh, no Y estalló en sollozos El comandante rodeó a su esposa con un brazo Y la trajo hacia sí Le temblaban los labios Pero miró interrogador a Harper Que movió afirmativamente la cabeza ¿Un accidente? No ha sido eso exactamente Comandante Reeves Se lo encontró en un automóvil incendiado Que habían abandonado en una cantera Su asombro era evidente La señora Reeves dio rienda suelta a su dolor Y se dejó caer en el sofá Rendida Exánime Sollozando amargamente Dijo el superintendente ¿Y quieren ustedes que aguarde unos minutos? El comandante inquirió con viveza ¿Qué significa esto? ¿Un crimen? Eso parece, caballero Por eso quisiera hacerles unas preguntas Si es que la cosa no resulta demasiado dura para usted No, no Tiene usted razón No debe perderse un instante Si lo que usted insinúa, cierto Pero no puedo creerlo ¿Quién iba a querer hacer daño a una criatura como Pamela? Harper dijo con stolidez Ya ha denunciado usted a la policía local Las circunstancias de la desaparición de su hija Salió de aquí para asistir a una reunión de las exploradoras Y la esperábamos ustedes de vuelta a la hora de cenar ¿Es eso cierto? Sí ¿Había de regresar en un autobús? Tengo entendido que Según relato de sus compañeras Cuando se acabó la reunión Pamela anunció que iba a entrar a Danemouth Para hacer unas compras en los almacenes de Woolworth Y que tomaría el autobús más tarde ¿Le parece a usted esa una forma de proceder normal? Oh sí A Pamela le gustaba mucho ir a los almacenes de Woolworth Iba con frecuencia a Danemouth a comprar El autobús sale de la carretera real A cosa de un cuarto de milla de aquí ¿Y no tenía otros planes que usted sepa? Ninguno ¿No había de entrevistarse con nadie en Danemouth? No, estoy seguro de que no Lo hubiese dicho La esperábamos de vuelta para cenar Por eso cuando se hizo tan tarde Y no se hubo presentado Telefoneamos a la policía Era contrario a su carácter retrasarse así Su hija no tenía amistades indeseables Es decir Esas amistades que ustedes no aprobarían No Jamás se dio un caso de esa clase La señora Reeves dijo lacrimosa Pamela era una criatura Era muy joven para su edad Le gustaba jugar y todo eso No era precoz en forma alguna ¿Conocen ustedes a un tal Jorge Barlett Que se aloja en el Hotel Majestic en Danemouth? Nunca he oído ese nombre Dijo el comandante ¿No cree usted que le conociera a su hija? Estoy completamente seguro de que no le conocía Segurísimo Agregó vivamente ¿Qué papel desempeña ese hombre en el asunto? Es el propietario del coche Minoan 14 En el que fue hallado el cadáver de su hija La señora Reeves exclamó En tal caso seguro debe Harper se apresuró a decir Denunció la desaparición de su coche a primera hora de hoy Lo encontraba en el patio del hotel a la hora de comer ayer Cualquiera podría haberse lo llevado Pero no vio a quien se lo llevaba El superintendente negó con la cabeza Entran y salen docenas de coches durante todo el día Y el Minoan 14 es una de las marcas más populares La señora Reeves exclamó Pero ¿No estarían haciendo ustedes nada? ¿No están intentando encontrar al ¡Al diablo que hizo esto! ¡Mi niña! ¡Mi niñita! ¿No la quemarían viva, verdad? ¡Oh no, pa! No sufrió señora Reeves Le aseguro que ya estaba muerta cuando incendiaron el coche Reeves preguntó ¿Cómo la mataron? Harper le dirigió una mirada expresiva No lo sabemos El fuego ha destruido toda prueba de esa clase Se volvió así a la mujer Créame señora Reeves Estamos haciendo todo lo que nos es posible Es cuestión de comprobaciones Tardo o temprano encontraremos a alguien que vio a su hija ayer en Tainmouth Y que pueda decirnos quién la acompañaba Todo eso requiere tiempo Recibiremos docenas Centenares de información Acerca de que una exploradora ha sido vista aquí, allí y en todas partes Es cuestión de indagar y de paciencia Pero no tema, acabaremos averiguando la verdad La señora Reeves preguntó ¿Dónde está? ¿Puedo ir a ella? De nuevo miró el superintendente al marido El médico forense se está encargando de todo eso Propongo que su esposo me acompañe ahora y atienda cualquier cosa que pueda haber dicho Pamela Algo a lo que quizás no prestará usted atención de momento Pero que pudiera derramar luz sobre el asunto Ya sabe lo que quiero decir Cualquier palabra casual o cualquier frase Esa es la mejor manera en que pueda ayudarnos Cuando los dos hombres se dirigían a la puerta Reeves dijo señalando una fotografía Ahí la tiene Harper la miró con atención Era un grupo de jugadoras de hockey Reeves señaló a Pamela en el centro del equipo Una buena muchacha Pensó Harper Al contemplar el rostro de la niña Que llevaba trenzas Comprimió los labios al recordar el carbonizado cadáver hallado en el coche Se juró a sí mismo que el asesino de Pamela Reeves No se convertiría en uno de los misterios sin solución de Glenshire Jamás descansaría hasta haber casado al hombre o la mujer que le hubiese quitado la vida Pues este es el capítulo más triste hasta ahora No sé por qué me da más tristeza la muerte de Pamela que la otra Supongo que porque no me presentaron a los padres Pues yo la verdad es que no sé Porque estaba hablando con mi amiga que está allí Y yo digo bueno ¿Será que Pamela vio algo que incriminara a los culpables y por eso se tuvieron que deshacer de ella? Pero creo que los tiempos no cuadran Porque la reunión de las exploradoras no era así a medianoche Entonces Pues sí Que quizás no es eso Pero entonces la otra opción es que hay un asesino en serie suelto ¿Con dos personas se llama ya en serie? No sé No, no me esperaba que fuese un asesino en serie Yo pensaba que tenía que ver con Toda la trama De El señor millonario que le dejó el dinero a Ruby No me acuerdo su nombre Entonces no sé Este capítulo me deja muy confundida